Hoy vamos con el video de noticias de esta semana, pasado tiempo, pero es que he tenido harto trabajo, vamos con el video Samsung nos acaba de presentar ya listo para preórdenes el nuevo Samsung Galaxy S24 FE y el Galaxy Watch FE LTE Este nuevo dispositivo viene con una pantalla de 6.7 pulgadas Full HD Plus Dynamic AMOLED 2X Que corra 120 Hz de frecuencia de actualización, procesador Exynos 2400E, 8 GB de memoria RAM, versiones de 128, 156 y 512 GB de memoria interna Vamos a tener Android 14, One UI 6.1, una batería de 4700 mAh, tenemos certificación IP68, 3 sensores en la parte posterior 50 megapíxeles gran angular, 12 megapíxeles ultra gran angular, 8 megapíxeles telefono con 3X optical zoom Y un sensor de 10 megapíxeles para selfies Como ya mencioné, este dispositivo se encuentra para preórdenes aquí en los Estados Unidos a un valor de 650 dólares como precio base Y ya estará disponible para su despacho, digamos, para poderlo adquirir en las tiendas el día 3 de octubre Luego tenemos el Galaxy Watch FE LTE Este reloj inteligente va a tener la capacidad de poder realizar llamadas, como también enviar mensajes sin la necesidad de tener tu celular inteligente al costado Va a tener una pantalla de 1.2 pulgadas, va a ser Super AMOLED, va a poder darle seguimiento a las actividades que nosotros realizamos diariamente Seguimiento cuando estamos durmiendo, como también al ritmo cardíaco, va a venir cargado con Wear OS Y su precio va a ser de 250 dólares, ahorita uno lo puede preordenar y estará disponible el 3 de octubre La PlayStation 5 Pro como también la PlayStation 5 Pro edición de 30 aniversario ha estado disponible el día de hoy Volaron la edición limitada, está a un valor de 999 dólares, no pude conseguir una Pero la Pro todavía está disponible a un valor de 699 dólares Esta nueva consola ya uno la puede preordenar pero estará disponible el 7 de noviembre Viene con 2TB de memoria SSD, Wi-Fi 7, memoria más rápida, capacidades de renderizado mejoradas Y compatibilidad con VRR, Ray Tracing avanzado y juegos 8K La consola no tiene mucho cambio en cuanto al diseño, es muy similar a la que actualmente hay en el mercado La PlayStation 5, solo que vamos a ver algunos detalles que nos trae recuerdos de las antiguas consolas Sobre todo las de 30 aniversario, la edición de 30 aniversario Pero en fin, como yo no hemos podido conseguir una Pero ahí ustedes tienen algunas imágenes de esta nueva consola Mark Zuckerberg ha presentado una diversidad de productos durante esta semana o en su presentación anual En primer lugar ellos han presentado por ejemplo los MetaQuest 3S Que es una versión más económica de sus lentes de realidad virtual Que parten desde 299,99 dólares la versión de 128 GB Y 399,99 dólares la versión de 256 GB Pero todavía ellos mantienen los MetaQuest 3 Que van a tener un valor de 499 dólares de 512 GB Luego tenemos los lentes Ray-Band Meta Smart Glasses Que ahora integran traducción en tiempo real Aunque en el evento tuvo varios errores de traducción Es un paso más adelante O sea, digo errores de traducción porque lo que dijo Mark Zuckerberg en inglés La traducción no fue tan precisa como lo que él trataba de comunicar Pero en definitivo es un, como yo, paso adelante esta nueva versión Luego Mark Zuckerberg presentó en este evento unos lentes Que son un prototipo muy bien trabajado, muy bien finalizado Que todavía no se encuentran a la venta Pero se asegura que de acá unos años va a estar O sea, un par de años Ya que lo quieren todavía refinar más Pero estamos hablando de que estos lentes llevan como nombre Orion Los cuales son unos lentes de realidad aumentada junto con realidad virtual Los cuales son bien livianos Funcionan tanto en interiores como en exteriores La compañía ha comunicado que los lentes permiten experiencias digitales Que no están limitados por los límites de la pantalla de un teléfono inteligente Ya que superponen elementos holográficos sobre el mundo real Algo muy similar a lo que vemos nosotros en los Apple Vision Pro Pero a diferencia de los Apple Vision Pro Estos realmente son como unos lentes normales Y en vez de tener cámaras Pues simplemente tenemos los vidrios Que nos permite ver esas imágenes o esos hologramas ¿No? Pero también a la vez lo que nosotros tenemos al frente Meta dijo que Orion integra también inteligencia artificial contextual Para ayudarlo a entender mejor el mundo que lo rodea Ahora, también he visto que tienen un brazalete Que permite utilizar los gestos de los dedos Para poder ingresar a diferentes opciones Algo que se pudo ver en el evento Es por ejemplo una mesa llena de algunos productos Y cuando tú la estás viendo Automáticamente va a reconocer los objetos Que tenemos o los ingredientes Y nos va a poder dar una receta Para poder prepararlo con lo que tenemos nosotros al frente Luego vamos a ver de qué uno va a poder realizar Videollamadas Enviar mensajes Por medio de Messenger o WhatsApp Según las imágenes que presentaron O que compartió Meta También habrá versiones holográficas De varias otras aplicaciones Como Spotify, YouTube Como también Pinterest La verdad que estos lentes se ven bien interesantes Sobre todo por el tamaño O sea, si uno lo compara con los Apple Edition Pro Como ellos no se encuentran a la venta Se espera de acá unos dos años Lo que quieren hacer es que las personas Que trabajan en Facebook O en Meta, digamoslo así Van a estar probándolos Y lo que quieren es reducir un poco más el tamaño Para que se asemeje más a unos lentes Que uno utiliza en el día a día Y bajar también el precio Como el peso de este producto Repito, o sea, vamos a tenerlo de acá unos dos años Pero se ve muy interesante Y este sería mi videíto De el día de hoy Ya saben, si les ha gustado No se olviden de darle para arriba No se olviden de suscribirse a este canal Mi nombre es José TecnoFanatic Y nos vemos en un próximo video Que tenga un excelente fin de semana Me había olvidado de eso ya Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!